A propósito de las fiestas de Quito, el JW Marret de la capital festeja lo grande, pues estos 481 años de la fundación de Quito con varias actividades y para contarnos pues todos los detalles nos acompaña desde nuestro estudio de Quito, la chef del hotel Karen Carpio, yo le doy la bienvenida en Boa. Karen, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Marita Nieta por la invitación. Karen, el flamenco es el protagonista en esta celebración y la hacienda y también de Exchange War, han organizado propuestas llenas de alegría, de música, de música flamenca, pues por supuesto de mucha diversión también y además pues la exquisita gastronomía. ¿Qué tienen preparado en lo que se respecta al menú de estos espacios? Bueno, tenemos como tenemos dos espacios, uno es la hacienda, en la hacienda lo que tenemos es un bufé de español y lo principal de este bufé de español es que contamos con una variedad de paellas, una paella que es la valenciana, que es la tradicional, que es muy común que la podemos encontrar, otro tipo es la paella campestre, que es una paella más con lo que es carnes y embutidos, lo que tenemos es una también una paella que es la paella negra, que es una paella a base de mariscos, completamente solo mariscos, y lo que es tinta de calamar, entonces eso es lo que nosotros nos hemos enfocado nosotros. Se han enfocado en la comida española, definitivamente. Sí, en la comida española, en lo que es la hacienda. Bueno, ¿y cuál es el costo del bufé? El costo del bufé de la hacienda es de 45 dólares, incluido impuestos. Ok, y hablemos sobre los shows en vivo junto al grupo Camalache de Cartagena y también Estampa Flamenca de Sevilla, ¿qué días se presentarán y cuál es el itinerario del show? El itinerario del show, estamos en la hacienda atendiendo desde las 12 hasta las 5 de la tarde, entonces se presentan los dos grupos, y lo que es el Bar & Exchange, en donde tenemos tapas, ya no es un bufé de español, tenemos tapas españolas y también un poco de comida, lo que es típica ecuatoriana nuestra. El show se presenta desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. ¿Y hasta qué fecha, Karen, podrán ser parte de nuestros amigos televidentes, todas las personas que quieran asistir de este festejo? Estamos aquí, estamos atendiendo igual en los dos sitios, tanto en la hacienda y en el exchange, hasta el 5 de diciembre. Ok, ¿y capacidad para cuántas personas tienen los restaurantes? En la hacienda tenemos una capacidad aproximada de 80 personas y en lo que es el exchange de 50 personas. Bueno, Karen, por favor háganle la invitación a nuestros amigos televidentes, a todos los que nos estén viendo para que asistan y disfruten de todo lo que les está ofreciendo JWB Marriottain estas fiestas. Bueno, les invito a todos que vengan a disfrutar tanto nuestro bufé de español en la hacienda por 45 dólares o que disfruten en el Bar & Exchange, también en nuestros shows que son a partir de las 7 hasta las 11, las tapas que tenemos españolas por 39 dólares. Gracias, Karen, y éxitos, que les vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Felicidades. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga, pero no solo eso, sino que además ustedes también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.